Si conoces el Pisco Sour, te presento el Guayaba Sour. Además del estilo, queda sensacional, mis amigos. Para seguir con los orígenes, vamos con el Pisco, destilado peruano y también existen chilenos. Hay muchas discusiones sobre el tema. Yo voy a ir con este Pisco Vargas, que es el que tengo acá. También voy por el sirope de guayaba que enseñamos en el curso. Y no solo siropes, les enseño a crear drinks sin depender de recetas, mis amigos. Aprovechamos y vamos por el limón. Y antes que nada, vamos a agarrar una copa cupe. Miren qué linda. La vamos a dejar en el congelador mientras preparamos el drink. Voy por la coctelera. Abrimos y comenzamos esta hora de arte. Voy a utilizar un poco más de sirope de guayaba porque lo quiero más dulce. Más o menos 40 ml. Colocamos la misma cantidad de Pisco. Si no lo tuvieras, no te frenes. Puedes estarlo haciendo con vodka, ron o hasta con cachaza. Vamos por el exprimidor. Y vamos a exprimir medio limón. Puedes cortarle la punta al limón que te va a ayudar a la hora de exprimirlo. Por si tu exprimidor fuera más pequeño. Ponemos la clara de huevo. Batimos sin colocar el hielo para emulsionar bien y crear esa espuma. Agitamos bastante, abrimos, colocamos bastante hielo y agitamos de nuevo. Deja, agarro la copa bien fría. Agarro un colador y el strainer para hacer el doble colado. Miren esa espuma como queda mis amigos. Ese es el motivo de la clara de huevo. Esa espuma con esa cremosidad quedó sensacional. Aprovechamos y le sacamos la cáscara al limón. Le vamos a hacer una decoración con estas tijeritas. Y luego perfumamos con los aceites de la cáscara del limón. Y ahí está, guayaba sour. Puedes pasarla por el borde. Y la colocamos en el borde con un sujetador. Y miren que lindo mis amigos. Vamos a probarlo. Sensacional mis amigos. Me siento un arqueólogo con esta camisa tomando un pisco peruano. Y sintiendo las tierras de los incas. Así que háganlo chicos. Sáquenle una foto linda. Etiqueten arroba drinkeros al. Con el nombre del drink guayaba sour. Que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.